Salve, policía, playboy Romance, romance, romance Si el aire solo nos viene junto a encararte lo que tiene todo No te diré en la poesía por tu casa y te llevo en mi pensamiento No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que me estoy enamorando Y más que nunca por qué escribo mi poema, solo el día estoy pensando Si de llenar este problema es darme amor, te quiero que salves mi alma Eres como una esclavonita donde busco un orgullo y la calma Seré la solera del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre Si tienes cargas de tu carretera hay un peligro quien te ayude No, mi amor, no voy a perderte, no me importa a quien se oponga Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te diré a mí que no te miento, está loco, es un poeta enamorado No, mi amor, no voy a perderte, no me importa a quien te ayude